Con su permiso, Presidente, compañeras y compañeros legisladores. Presidente, hace 248 años que germinó una semilla en esta tierra bendita. Si hay un hombre que por derecho propio en la historia merezca estar siempre en este recinto legislativo, sin duda es don José María Morelos. El día 30 de septiembre es un día significativo para las y los mexicanos. Celebramos con honor el natalicio del hombre que escribió nuestra historia con letras de oro. Morelos nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, el 30 de septiembre de 1765, de ascendencia criolla bestiza, carpintero arriero en su infancia. Morelos fue un político, estratega militar y hombre de Estado, legislador y guía de los primeros pueblos de esta nación multicultural y sacerdote que predicó el Evangelio con los pobres. Once años cura de Caracuaro, recorrió los caminos de tierra caliente en múltiples ocasiones. Sin duda, lugares que le sirvieron de inspiración para la lucha independentista. Ahora la nación mexicana no puede comprenderse sin la decisión de un hombre comprometido con las clases sociales, marginadas y explotadas por la política colonista de un régimen peninsular en proceso de descomposición. Fue un hombre que atendió la desesperación de un pueblo hambriento de justicia ante las desigualdades provocadas por una política depredadora que trasladaba las riquezas generadas por la nación a la metrópoli ciega y ambiciosa. Renuente renunciar a una dominación salvaje contra las culturas de anahuasca, maya, curépecha, mixteca, zapoteca y tantas otras civilizaciones originarias que resistieron al proceso de exterminio con la espada y la cruz. Con Morelos se sientan las bases de un Estado aún inexistente, con su gran proclama nacional escrito en los sentimientos de la nación. El texto más importante de nuestra historia que inspira los más importantes artículos de nuestra Constitución dio a la luz los principios republicanos y liberales que tantas luchas nos habrían de costar y estableció la soberanía del pueblo como fundamento del gobierno y de la independencia ante otras naciones. Creó las bases principales del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Debemos reconocer que los principios de Morelos aún están lejos de concretarse. Él dijo, moderar la opulencia y la indigencia. Sin embargo, los gobiernos de la era neoliberal han profundizado la pobreza, el hambre y la violencia, el saqueo y el desempleo. Un México independiente con más de 53 millones de pobres y una minoría de multimillonarios más ricos del mundo. México se ubica en el número 14 de mayor desigualdad. ¡Qué vergüenza! Compromiso de rescatar. Los exhorto, compañeras diputadas y diputados, les exhorto a asumir el compromiso de rescatar a nuestra sociedad empobrecida por un modelo político que promueve la opulencia, un modelo que sueña con explotar las riquezas naturales de la nación y aumentando la pobreza ancestral de los pueblos y comunidades originarias. Tenemos grandes pendientes, termino, presidente, una reforma política que nos deje satisfechos a todas y a todos, donde estén representados todas las voces y los rostros de la diversidad, donde los votos y la legitimidad se ganen a buena ley, un marco constitucional que reconozca plenamente a la identidad de todas las clases sociales, leyes para fortalecer y ampliar los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, en sí para proteger y ampliar los derechos humanos de todos los habitantes de esta nación. Con urgencia requerimos un marco jurídico que nos aleje de la corrupción y se proteja de nuestros bienes nacionales, pilares de la soberanía nacional como el petróleo, la electricidad, los minerales y el agua, los bienes tangibles e intangibles, que no es otra cosa que proteger la vida de todas y todos los mexicanos, de hoy y del futuro. ¿Cuánta deuda tenemos aún con Morelos, tan sabio y tan relumbrante? ¿Cuánta desnaturalización a su lucha? Si Morelos, al rechazar el título de Alteza Serenísima por el sencillo apelativo de siervo de la nación, nosotros seamos los artesanos honrados de la construcción de un verdadero Estado social de derechos, derechos que se toquen con las manos y un Estado que provee bienestar a cada persona, salud, vivienda, educación y la alimentación para sus hijos. No hay potencialidades productivas en el futuro sin cubrir estas necesidades torales. No esperemos el destino, construyamos el destino. No perdamos la esperanza por lograr en el futuro un México de igualdades y respetuoso de las diversidades, porque aún están vivos los sentimientos de la nación. ¿Cuánta falta nos haces, Morelos? ¿Cuánto nos hemos alejado de ti? Muchas gracias, presidente. ¡Gracias!